Música Ahora tienen que hacer algún tiempo fuerte a bajar del minuto Bueno, a la mañana ya hicimos 5.000 metros de natación con algunos 50 fuertes Bueno, yo vengo aquí de Talavera, de entrenar con Fernando allí Y vamos ahora a hacer un poco de bici Entrenamiento fácil de pretemporada, tras moto, Gustavo Rodríguez a la cabeza Con una hora 20 de cambios, haciendo 10 minutos por encima de 300 10 minutitos un poco por debajo Y el resto, pues ahí vamos, aguantando un poquito ahí a rueda ¡Ay! 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 Aquí tenemos una serie de 20 minutos Tras Gustavo Tras Gustavo Es casi lo mismo que ir tras moto A ritmo de, pues de Half y de Ironman alternando pues hora y 20 Alternando 10 minutos a ritmo de Half y 10 minutos a ritmo de Ironman Estoy muy contenta de vivir esta experiencia aquí en Mar de Pulpino Había venido antes y la verdad que está bastante bien y está muy bonito el lugar y bueno ¡Bien! ¡Haciendo caldo campeón! ¡Bien! 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 ¡Bien!